hola cómo están bienvenidos a la cocina de mamá nena la cocina de ustedes miren en esta ocasión les voy a presentar un caldito de camarón muy rico y facilísimo de preparar yo espero les guste vamos a proceder para este rico caldito de camarón voy a necesitar el agua como ustedes les he hecho les guste más este más verdura menos caldo o más caldo menos verdura yo por ejemplo puse aquí dos litros a hervir ya está caliente ya la tengo en la lumbre voy a necesitar el agua de dos a tres litros o ustedes como les guste un poquito menos de dos como ustedes vean la aquí yo tengo dos zanahorias grandes y permítanme las voy a pesar y son 300 gramos de zanahoria de las que se dos cebollitas y un kilo de papa tres cuartos o medio kilo como ustedes quieran de verdura 300 gramos de zanahoria tres cuartos un kilo de papa o medio kilo como quieran dos cebollas dos ajitos dos dientitos de ajo yo ya tengo la cebolla picada que les enseñe a las dos chiquitas medianitas dos ajos picaditos ya tengo picada la zanahoria y la papa la voy a poner en la olla que ya está hirviendo el agua tengo unas ramitas de epazote previamente ya lavadas le voy a poner un poco le voy a poner la cebolla si ustedes quieren le pueden sofreír el ajo y la cebolla yo no no se la sofrío pero ustedes quieren se lo pueden sofreír yo así lo uso sin sin sofreír lo le voy a poner los camarones voy a poner los camarones ya eran perdón que ya ni les dije eran 100 gramos 150 gramos de camarón seco perdón que no les dije saque unos pocos para enseñar 150 de camarón seco que yo ya previamente lo limpie y puse aquí este viene sin cabeza nada más le quito ya las patitas así lo que es pero viene muy limpio yo se lo pongo ya le quité la todo y queda así y se lo pongo a la agüita que ya tenemos en la lumbre lo voy a tapar para que empiece a hervir aproximadamente entre 15 minutos y 20 que esté la verdura ya bien cocida y haya perfumado el caldito o sea el agüita del camarón y todo lo que le pusimos y va a quedar delicioso yo tengo aquí este opcionalmente si ustedes quieren ahí en este momento que yo le puse todo es el momento de que le pueden poner este chile serrano ya picado chile de árbol desmenuzado ya tostadito pero yo lo voy a hacer sin chile así es para gente que no come picante pero si ustedes quieren hacer esa versión y ponerle estos chiles pues les va a quedar delicioso de todos modos voy a traer un plato para enseñarles para enseñarles como queda de rico prepárenles un caldito muy rico como les he dicho es de las comidas de los platillos más fáciles del mundo que podemos preparar es delicioso muy fácil de hacer en verdad este no sale caro porque el otro camarón está más carito el fresco ahorita yo hice de este seco que aunque también está caro 150 gramos me dieron 50 pesos son esos poquitos pero igual del que ustedes quieran hacer si quieren del otro pues también hay alguien que esperar que se cosa verdad este voy a esperar que se cosan muy bien sus verduras y ya les voy a presentar un plato para que vean qué rico quedó espero que lo elaboren que lo preparen está muy rico la verdad ya va a empezar a hervir ya saben que yo se los presento antes porque el tiempo aquí se va de volada un saludo para todos mis suscriptores para toda la gente que me apoya les pido por favor les pido por favor que me sigan apoyando que sigan suscribiendo yo les voy a agradecer bastante y empecé a hervir un poco lo voy a presentar ya saben que se los presento antes es de 15 a 20 minutos que las verduras ya estén bien cociditas ya lo pueden servir perdón que no les dije les pueden poner el camarón ya es salado le pueden poner un poco de sal y este o secarlo antes yo lo voy a poner un poquito le faltó muy poquito ya quedó muy rico este porque el camarón ya es salado al pez depende pues de la cantidad de agüita que le pongamos al caldito será lo que necesite de sal espero que lo preparen muy sabroso voy a poner una ramita de pasote prepárenlo les va a gustar caldo de camarón muy delicioso lo voy a probar está súper caliente y eso que todavía no está bien pero está muy rico en verdad le voy a poner más la primera parte del video le voy a hacer un poco oscura porque no había puesto mi reflector hasta ahorita lo puse pero está riquísimo miren qué delicioso quedó pues muchas gracias por estar conmigo recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina lo hacemos con amor saludos para todos dios los bendiga y primero dios pues espero en otro video más espero que preparen este rico caldito de camarón muy fácil muy sencillo de preparar si ustedes gustan pues le pueden poner guajillo otro chile que ustedes quieren hacerlo pero yo este lo hago así sin chile está muy rico le digo opcional le pueden poner el chile de árbol o el serrano picadito ese es al gusto de ustedes pero este yo lo hago sin chile sin grasa sin nada está muy bueno prepárenlo muchas gracias dios los bendiga y hasta luego